Jarabe. Medicamento que se presenta en forma de líquido espeso, generalmente dulce y pegajoso, elaborado a partir de una solución saturada de agua y azúcar a la que se añaden ingredientes naturales o químicos con propiedades curativas. Cualquier bebida que resulta excesivamente dulce. Baila popular mexicano derivado del fandango y otras modalidades de danza españolas. Se baila mediante zapateado y taconeo y recibe diferentes denominaciones según las regiones. Composición musical que acompaña a este baile que suele llevar letra en forma de copla. Suscríbete y dale a like para más vídeos.